Y está saliendo el sol para vos Y está bailando mi corazón Y estás tratando de sentirte mejor Y está bailando mi corazón Después de 24 meses sin dormir Sostiene su entereza con gotitas de marfil Me tira una mirada que no puedo resistir Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir Despliega movimientos energéticos Frenéticos Frenéticos